¡Suscríbete al canal! 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 En un pueblo de San José de Mayo, en la República Oriental del Uruguay, nació Francisco Canaro. Todavía no existían los tangos, o mejor dicho, comenzaba a nacer en la ciudad de Buenos Aires una música prohibida. Los organitos desparramaban notas por la ciudad, y en el paso pesado de la tarde, la música entraba por los postigos de las ventanas. Nació en San José del Uruguay, era de Maragato, un 26 de noviembre del 88. Fueron 11 hermanos, muy pronto, a raíz de la viruela, fallecieron dos hermanos. Vivían en un pequeño conventillo, todos en una habitación. Fue una vida de mucha, mucha lucha. Tal es así que después intentaron venirse acá a la Argentina. Primero vino mi abuelo, don Francisco Canaro, y después mandó a buscar a mi abuela junto con todos sus hijos. Y usted, maestro Canaro, ¿cuántos años tiene? Yo voy a cumplir, de aquí dos meses, 76 años. Ay, ¿por qué se ríe? Parece que no le tiene mucha confianza. No, porque no se saca los años, ¿eh? Pero tiene la costumbre de que cada año, antes, ahora no sé, cada año se sacaba un año. Hasta aquí va a llegar a los 60 ahora. Ese era cuando él tenía pretensiones de galán. No las tengo más. Decía Canaro en sus memorias. En el momento de dar a luz mi madre, encontrábase ayudando a la partera una señora amiga del nombre Sara, que más tarde fue mi madrina de bautismo. Y cuando me vio nacer lanzó una exclamación. Parece un pirincho. Mi padre junto con otros hermanos, con Humberto, con Juan, vendían diarios en la calle para poder llevar el sustento a su casa. Fueron años de, realmente, muchísima lucha. La ficción con la música fue siempre desde muy chiquitita. Cuando habían comparsas o había lugares que se tocaba algo, empezó haciéndose un pequeño violín de lata. Y ahí empezó con la música, le gustó muchísimo y lo llevaba en la sangre. Canaro empieza a grabar como músico con Vicente Greco. Cuenta que graba aquellos discos para la Columbia alrededor de 1911. Aparentemente toca Canaro con Greco. Si bien hay algunos discos anteriores en los que tal vez no estuviera, porque parece que fuera un cuarteto al escucharlo. Pero por ahí empieza. Y después, algunos años después, empieza a grabar ya con su propia orquesta, ya por 1915. De los primeros inicios, que eran a raja y tabla con mucho cuchillo, con latales así que nunca me voy a olvidar que en lo de Hansen, nos contaba de que cuando llegó al hotel, se encontró con un agujero en el pantalón. Era el agujero de una bala. Así que eran tal como se pinta así en las películas, realmente así que lo contaba él. Canaro, ¿con quién vino usted esta noche? ¿Con uno de sus hermanos? Con mi hermano Mario. ¿Y por qué no nos acompaña Mario aquí en esta vocación? Mario, así es usted tan gentil. Quiere acompañarnos. Con mi asiento a los hermanos. Era el mayor de los hermanos. Fue el guía y después se juntaron lo mismo que Juan, que Humberto y que Mario Canaro. Rafael Canaro, que fue el que se hizo famoso en Europa. Es decir, Rafael Canaro viajó en el 25 como contrabajista, en aquel viaje famoso de Canaro a París y se quedó, y se quedó hasta la guerra. Juan Canaro, que era abandonionista, viajó también con esa orquesta y se volvió un poco antes. Después, Mario Canaro, que también tuvo su orquesta, que también llegó a grabar. Hay clásicos, hay varios clásicos, como por ejemplo Sentimiento Gaucho, Tiempos viejos, las obras que hizo con Caruso como destello, son obras que la pegaron muy fuerte en el público. Era habitual discutir o objetar la autoría de Canaro de estas obras. Muchos decían, no, las compra, se las escriben. Si ya sé que se ha hablado, o que ha comprado música, bueno, eso es, la gente puede hablar. Yo creo que por envidia, y voy a basarme en una cosa, nadie discute a Vicente Greco, por ejemplo, que era contemporáneo de Canaro, lo que pasa, murió mucho antes, no llegó a tener la fama de Canaro, ¿no? Y no creo que Greco tuviera más conocimiento musical que Canaro. Pero el que sabe muy bien, el que escucha la música de Canaro y los compases de Canaro, saben que Canaro tiene cierta melodía en todo, y es Canaro en todo lo que hace. Hay un álbum, vos lo habrás visto, que se editó hace muchos años, con todas las obras que había compuesto Canaro, debe ser del año 34 aproximadamente, ese álbum, en el cual están todas las partituras de las obras que había escrito Canaro, desde su primer tango, que es La Barra Fuerte, hasta el último que había escrito en aquel momento. Bueno, yo tengo ese álbum, y un día se lo comenté a Armando Pontier, trabajábamos juntos en esa época, y me lo pidió, pidió que se lo prestara. Y me dijo, quisiera tenerlo unos días. Sí, cómo no, Armando se lo llevó, lo tuvo unos 15 días, mirando los tangos, escuchándolos, conociendo algunos que realmente eran poco conocidos, y luego me lo devolvió, y al devolvérmelo me dijo, lo estudié, lo miré, toqué los tangos, miré cómo están escritos, y puedo afirmar algo. Si estos tangos no son de Canaro, son todos del mismo tipo. Pero son todos, es una misma persona la que vivió estos tangos, no hay duda. ¡Gracias! 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 Los capos del tango. Los capos del tango. Los capos del tango. Los capos del tango.